Este es el momento en que la Policía Nacional en trabajo con el CTI de la Fiscalía allana en una vivienda en el barrio Versalles en la Comuna 5 de la ciudad. Allí logran dar con la captura de ocho integrantes de una misma familia quienes se hacían llamar los satélites. Según las autoridades, estas personas se dedicaban al microtráfico. Se logra la captura en un procedimiento articulado entre Policía Nacional y nuestro Cuerpo Técnico de Investigación CTI en la jurisdicción próxima a la Plaza Satélite, más exactamente en el sector de las granjas, donde se logra la captura de ocho personas, entre los cuales hay seis hombres y dos mujeres. Allí hacen parte o están integrados por una familia y cuatro personas que al parecer llegan a consumir o adquirir estupefacientes, posiblemente a comercializarlos también. En la vivienda se encontraron 60 dosis de cocaína, bolsas para la distribución, dinero en efectivo al parecer producto de la venta de los alucinógenos y varios celulares. Este operativo dejó como saldo seis personas capturadas y dos vinculados a la investigación. Se logra la captura en allanamiento, eligencia de allanamiento de estas ocho personas dejadas a disposición de la Fiscalía, a los cuales se les incautan, además de los estupefacientes allí ubicados, 12 teléfonos celulares que se presume son utilizados para la comercialización de los estupefacientes y son dejados a disposición de la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía define medida de entramural para seis personas, y las otras dos personas no reciben medida. Las autoridades afirman que los satélites estaban conformados por padre, madre, hijos y yerna, quienes tras ser llevados a la audiencia, un juez determinó dar casa por cárcel a la mujer de avance de edad, mientras que a los cinco restantes les dio medida de aseguramiento intramural.